Y así, tú nos hiciste en un lado, y por Dios desamparado, con la fuerza que rompí. Y así, tú nos hiciste en un lado, y por Dios desamparado, con la fuerza que rompí. Y así, tú nos hiciste en un lado, y por Dios desamparado, con la fuerza que rompí. Y así, tú nos hiciste en un lado, y por Dios desamparado, con la fuerza que rompí. Y así, tú nos hiciste en un lado, y por Dios desamparado, con la fuerza que rompí. Y así, tú nos hiciste en un lado, y por Dios desamparado, con la fuerza que rompí. Y así, tú nos hiciste en un lado, y por Dios desamparado, con la fuerza que rompí. Y así, tú nos hiciste en un lado, y por Dios desamparado, con la fuerza que rompí.